Música 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 Lion, solo te lo diré una vez, así que escucha Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj Si corres, podrías llegar antes de que sea una de ellos Así que tienes corazón después de todo ¿Debería decir gracias? Sí, deberías Ve a la torre del reloj La torre del reloj, aguanta Ashley Me encanta esa pesa pesadilla, no hay un talento Respeto, su fuerza de volumen Señor Kennedy Sin embargo, me temo que se acabó ¡Expulsad al intruso! ¡Mierda! Ahí va un regalo Uno menos Perdón, fue sin querer Apártate ¡Mierda! 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 ¡Sóóói vos! Epil Ora ¡Suscríbete! 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 ¡Muerte! ¿Te debería sentir bienvenidos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Demasiado peso! ¡Suscríbete! 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 Genial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!